Y hablando de TIC, el gobierno nacional destapó sobre la mesa las condiciones finales para la subasta del espectro electromagnético, con el cual se podrá ofrecer en el país la tecnología de 4G. El ministro de las TIC, Diego Molano, explicó que lo que se busca es ofrecer calidad y buenos precios a los usuarios de la telefonía e internet en Colombia, sin permitir que una empresa dominante, como ocurre en el país, controle los precios y servicios en el país. Después de varios meses de expectativa, el gobierno nacional presentó los detalles de la subasta del espacio electromagnético colombiano para ofrecer el servicio 4G. La calidad, los colombianos nos merecemos una mejor calidad de la telefonía celular, que las llamadas no se caigan, que la facturación llegue bien, que cuando uno llama al operador lo atiendan decentemente y por eso se exige más calidad y si quieren 4G tienen que cumplir con la calidad. Un punto clave es que no habrá un oferente dominante en el negocio de datos móviles ni de transmisión. Hay un operador que tiene posición de dominio, que es claro, se sacaron unas medidas para regularlo, regular esa posición de dominio, medidas que tienen una implicación fuerte en tarifas, se van a reducir las tarifas para llamar entre operadores, para que los usuarios de claro llamen más barato a los otros operadores y viceversa. Para mediados de abril de 2013 se sabrán cuáles son los ganadores en ambas frecuencias de 1700 y 2500 MHz de la subasta más grande de espectro colombiano hasta el momento registrado.